¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pare m'ensenya a cuinar. A la tarda ens preparem per fer ioga al menjador i abans d'anar a dormir la mare ens canta una cançó. La mestra ens envia tres propostes a escollir i ja putri a laka més m'agrada a mi. Chao nona, ¿cuándo potro andar a escola? Chao nona, ¿cuándo potro pasear? Chao nona, ¿cuándo potro andar a escola? Chao nona, ¿cuándo potro pasear? Ya podré volver a ver a los amigos de mi cole, pero te querré seguir llamando cada noche, también por la mañana poner el pan a hornear y seguir cocinando tus recetas con papá. Querré seguir de tarde con el yoga en el salón y que antes de dormir mamá nos canta la canción. Même si la maîtresse nos redonne des devoirs, je serai contente tous les jours de la revoir. Virus est arrivé, très mal élevé, et c'est pour cela que l'on est confinés. Mais j'ai découvert, à ma grande surprise, que dans notre maison, il y a une ambiance exquise. Que dans notre maison, il y a une ambiance exquise.